El tema de paja de arroz, ¿cómo está ese proceso actualmente? Sí, déjate decir, ese tema de la paja de arroz es un gran problema de todos los años. Ellos se dedican ya en dos épocas, cuando siembran y luego al corte del retoño. Luego empiezan con la quema de la paja de arroz. Dios, nosotros en muchas ocasiones hemos sido duros con ello. Cuando lo logramos atrapar y someter a la justicia, pues se le aplican grandes sanciones, grandes sanciones. Pero esa gente, no sé, no aprenden, no cogen la señal que al pueblo hay que preservarle su salud. Nosotros comprendemos su situación, el costo de sacar la paja, de procesar la paja. Conocemos esa situación de los arroz cero, porque también ellos son importantes en la producción. Pero no deben de quemar la paja. Tienen que pensar más en el prójimo, en sus hijos, en sus amigos, en su familia. Que aunque yo sé que los grandes propietarios no viven alrededor de esa finca, ni toman ese humo. Pero ellos sí saben que afecta a la población. Ya se han hecho otros convenios con ellos, donde ellos se han comprometido a no quemar. Pero algunos desamprensivos continúan en esa mala práctica. Nosotros lo vamos a perseguir. Cuando lo agarremos, lo sancionaremos y lo someteremos a la justicia. Sea quien sea, grande o chiquito, con dinero o sin dinero, prieto o blanco, no importa. El que infrían la ley o relación a la paja de arroz, si lo atrapamos, sabe que va a ir preso. Y va a ser grandemente sancionado. Bolívar, no hay personal suficiente del SEMPA porque vemos que estas queman el pajarero solamente los fines de semana. Mayormente cuando la gente anda en la calle o con su familia. Déjate decir, nosotros solamente tenemos aquí en La Vega tres guardias, tres militares que corresponden al SEMPA. Que son los que nos auxilian en motores, nos auxilian en esos casos. Pero el director general del SEMPA hace varios meses en la Casa de la Cultura dijo que iban a mandar refuerzos a La Vega y equipo suficiente. ¿Aún todavía esta fecha no le han enviado esos refuerzos? Déjate decir, ellos mandan a veces en operativos refuerzos adicionales. Pero inmediatamente pasa el operativo o esos refuerzos se van y quedamos desamparados. Pero estamos haciendo lo más que se pueda para controlar esa situación. Nuestro esfuerzo en estos momentos es 100% a evitar que esa paja del arroz se queme porque sabemos lo dañino que es a la salud y a la vida. En el tema jurídico, ¿cuál sería el proceso para los secretarios de la ley? En ese caso, tenemos aquí dos prominentes abogados que son los jurídicos de esta oficina provincial. Él es Heriberto Tapia y Arlene Duquela. Vamos a dejar que esa pregunta la conteste uno de ellos. Heriberto Tapia con ustedes. Sí, realmente se le está buscando lo que se llama la solución a la infracción que conlleva la quema de paja del arroz. La competencia es mixta en el sentido de que no solo la dirección de medio ambiente es competente para perseguir lo que se llama la infracción de la quema de la paja del arroz. Ahí tenemos agricultura, tenemos salud pública, la procuraduría de medio ambiente y tenemos la gobernación. Estamos tratando de hacer una comisión de manera responsable, tomando en consideración de que el mal de la quema de paja del arroz no solamente ataña a la ciudad de La Vega, sino que nos ataña realmente a la ciudad, a la sociedad, como a nosotros como institución que debemos responder por eso. Estamos trazando un plan para que mañana cuando se ejecute el plan que estamos trazando, entonces no quieran venir a decir que la dirección, que la procuraduría, que obra pública, que agricultura, que salud pública, estamos tratando un plan estratégico para resolver el asunto de una vez y por todo de lo que se llama esa infracción a la ley del medio ambiente. Bueno, amigo, vimos que se reunieron varias instituciones para buscarle solución a la problemática de la quema de paja del arroz. Y vemos que no se han solucionado. ¿Qué vas a hacer, medio ambiente, con esa quema? Lo que pasa es que se reunieron para buscar un consenso con los propietarios de la parcela, que siembran el arroz, lo cosechan y queman su desperdicio. Ahora nosotros vamos a organizar un plan estratégico para aplicar la ley, porque ya no tuvimos ningún tipo de resultado con esas reuniones. Lo vamos a aplicar la ley como manda para que la ciudad de La Vega y la sociedad sean beneficiadas para tratar de mermar lo que se llama esa infracción de la quema de paja del arroz. ¿Por qué nunca están los dueños y los parceleros en las reuniones que ustedes convocan? Como dice el director, nunca están no solamente en las reuniones que se convocan, sino que estos no viven ni cerca de donde tienen esa parcela. Ellos siempre se hacen ajenos a la situación. Por eso es que se está haciendo este plan estratégico que estamos organizando. Ellos van a tener que dar el frente y van a tener que responder por sus infracciones. Lamentablemente es así, nos beneficiamos porque todo el mundo come arroz, pero ellos tienen que tratar de buscar que merme esa situación que perjudica la salud de toda la sociedad. El Padre Rogelio dice...